Estoy ahora preparando, retocando esta bici y su dueña vino quejándose de varias cosas. Le va a cambiar toda la transmisión, le va a cambiar el manillar, le va a poner un de mariposa, con nuevos cambios y todo. Y entre las cosas que le estaban dando problemas está el guardabarros delantero. La idea era que igual habría que cambiarlo por completo, pero después de verlo y de pensarlo un poco con calma, después de ver que ya hace tiempo que tiene problemas, porque por lo que veo aquí lo cortó para que no pegase con el cable del freno. Y se le tuerce, se ve que le hicieron un apaño, aquí le pusieron un tornillo para que no se escapase. Así que voy a ver si lo puedo rescatar, porque lo que veo es que varias de las piezas están dobladas, y si las vuelvo a colocar en su posición original, más o menos como estaba, y les hago algún que otro refuerzo, y dejo la instalación lo más perfecta posible, posiblemente se salve, porque lo que es estéticamente, el guardabarros está perfecto. Está perfecto, simplemente que esta pieza que se utiliza para fijarlo, y esta platina que sale para poder quitarlo y ponerlo con facilidad, pues se dobló y se escapa. Entonces el sistema es bastante robusto y bastante sencillo, y yo creo que merece la pena intentar recuperarlo. Los guardabarros son de una marca alemana, que no se va a ver bien, pero bueno, que se llama Heavy, y este modelo en concreto es el Viper, y no está todavía descatalogado, aunque tiene bastante tiempo y lo siguen haciendo, y parece un guardabarros bastante bueno. El modelo que hacen ahora de este Viper viene con un enganche que va desde esta parte del guardabarros trasero hasta la barra del sillín, con lo cual queda mucho más ajustado que queda este. Y este se ve que cuando se instaló quedó un poco levantado, bueno, este habría que verlo con la mamá de la bici, a ver qué le parece. Yo podría, creo que quedaría mejor si este fuese más paralelo a la rueda, el guardabarros. Incluso pondría esto un poco más abajo para que el spray no salpique aquí y cuando estés pedaleando te moje lo mínimo posible. Igual esto, si cambiamos esta pieza para el lado de adelante, bajaría un par de centímetros, con lo cual posiblemente tapase un poco más. No es suficiente, a mí me gusta que los guardabarros lleguen, de poner guardabarros, ponerlos que tapen por completo, que lleguen por lo menos hasta esta pieza para tapar de todo, sobre todo que no se meta el agua por el zapato, justo en el punto más bajo del pedal. Aquí falta la biela, pero bueno, si imagináis que tenéis el pie aquí a esta altura, justo el spray sale en esta dirección y se te mete ahí, que es justo cuando el pie está más abajo y está más expuesto y es algo que es muy incómodo. Porque estás protegido por delante, por el guardabarros delantero, que es bastante bajo, y justo aquí queda este espacio que no te proveeja. Entonces, a ver si lo puedo bajar un pedazo más y ya quedaría un poco mejor. Bueno, ya desmonté el guardabarros, lo tengo aquí en esta mesa improvisada de trabajo y como ya dije antes, está bien, el aspecto es el que está bien. Donde veo que está el problema es en la pieza del soporte, que es donde va enganchado aquí. Que tiene la curvatura como no debería, está doblado hacia arriba, debería estar doblado hacia abajo, siguiendo una curva más o menos paralela a la rueda en toda la medida de lo posible. Y luego, aparte, se ve que tiene un golpe de base doblado por el lado de allá. Entonces, a ver si consigo enderezarlo y colocarlo en la postura más adecuada para que vuelva a estar como lo más parecido, como estaba de nuevo. Pues ya está instalado. Al final tuve que hacer un par de... Tuve que quitar y poner un par de veces para ajustar, poner el ángulo que quedase el guardabarros lo más ajustado a la rueda sin que la toque. Y ahora ya va hasta el final. Y si te pegas un tirón seco fuerte, ahora una mano a ver si sea capaz, sale perfectamente y se vuelve a meter. También, cuando llega a este punto es donde llega al tope, que antes no pasaba, pero es donde estaba el tornillo aquí. Pero ahora, ahí está, colocado como debe de ser. Así que yo creo que el problema está solucionado, si no hay novedad.